Yo no tengo la facultad de separar sentimientos a la hora de una elección de esta naturaleza. Entonces, como primera medida diría que no soy un buen jurado para votar. Tengo... mi corazón es argentino, mi debilidad es Messi, y pase lo que pase en el año futbolístico, siempre lo voy a votar a él, no podría votar de una manera diferente. No soy absolutamente objetivo a la hora de esta votación. Y al margen de lo sentimental que vos manifestás, en términos del juego también lo votarías. Sí, sí, indudablemente que es... No puedo obviar el hecho futbolístico y la forma en que él lleva adelante este hecho de ser futbolista y la manera en que lo hace, la manera en que lo ejecuta. Pero probablemente, si fuéramos muchos los que pensarían como yo a la hora de votar, habría que elegir otro... habría que replantearse, buscar otro jurado. En realidad, es decir, hay... no hay tantas formas de marcaje. Y lo que sí hay es una especial atención que siempre generan los futbolistas de mayor desequilibrio. Dentro de esto, nosotros, de forma escalonada, trataremos de quitarle los espacios para que, sobre todo, él no tenga... o cerrarle los espacios para correr con comodidad cuando dejemos mucho terreno por detrás y también intentaremos rodearlo en los momentos de dribbling con posibilidad de remate, que es otra de las armas que tiene. Así que me parece que por ahí trataremos de hacerle el marcaje. Bueno, las sensaciones respecto a cada gira son y seguirán siendo similares. Entonces, tratar de convivir, de hacer entrenamientos y de además tener una competencia de primer nivel, seguirá siendo importante pensando en el objetivo fundamental a corto prazo, que es la Copa América. Después está claro que a veces los entrenadores intentamos disfrazar la relevancia de los partidos y ubicarlos todos en una misma condición. Nosotros tenemos, indudablemente, por representar a la selección argentina y por un prestigio que defender, y sobre todo por lo que ha sucedido hace tan poco tiempo, habiendo logrado el subcampeonato del mundo, evidentemente no podemos retroceder en lo que ofrezca el equipo. Pero está claro que tanto Portugal como Argentina, sus objetivos más importantes están puestos, Argentina lo tiene puesto dentro de 7 meses, y Portugal está compitiendo en la eliminatoria de la Eurocopa. Así que esos son los objetivos más importantes. Dentro de eso ha surgido un enfrentamiento amistoso entre las dos elecciones, y si en ese momento también hay un prestigio para defender.